¡Otra vez a la red! ¡Qué mal la estoy pasando! Tenéme con fuerza, que si no, no puedo pegar. Gracias. ¿Cómo le va? ¿Usted es Solana Sierra? Sí. Es mi hermana. No, mentira. La señorita se apellida Sierra, es Futura. Futura, promesa o no, ya sos promesa, futura tenista marplatense. ¿Tenés 11 años recién cumplidos? 10. 10. Estás a un paso de ser una gloria el deporte de Mar del Plata, ¿es así? Sí. ¡Qué tú! ¡Vamos todavía a hacerse cargo! Bueno, Solana Sierra, ¿juega de los 3 años señorita usted? Sí, de los 3. Bien, ¿qué se siente tener semejante apellido? Digo, llevar ese apellido con tanta responsabilidad, ¿no? Somos, por lo general, los sierras somos exitosos, ¿viste? Muy. Muy, ¿no? Muy. Muy exitosos. ¿Has sido campeona en muchos lugares de Argentina? ¿Esto es así? Sí. Sí. ¿Por ejemplo, en dónde? Ola Barría, Candil, acá en Mar del Plata. Ya no te acordás, ¿no? ¿Cuántas veces hiciste campeona? Me dijiste que no te acordabas. No. No se acuerda, no se acuerda, es un éxito, señores. Y entrenás aquí en la ciudad, ¿eh? Con papá que está por acá cerca, ahí está Omar, Omar Sierra. Omar, salude Omar, por favor. Y el profe, el amigo también ahí, aquí en los Estados Unidos, que son un apoyo muy importante, ¿no? La familia es fundamental. Sí. Muy bien. ¿Sí? Sí, sí. ¿Es lo que te gusta el tenis? Sí, sí. ¿Sí? ¿Más que cualquier cosa? Sí. ¿En serio? Me encanta. Sí. A ver, ¿qué es las tres actividades que más te gustan? Tenis, bailar... Bailar. Bien, ¿qué bailás? Por ejemplo, así en casa, ¿qué suena? ¿Suena a Dali Espósito, por ejemplo? Sí. Dali, ¿eh? ¿Cómo es? ¿A bailar se llama? Ah, bailar... Bailar... Bueno, sí, algo así, ¿no? Sí, algo así. Bueno, esa actividad en casa, uno. ¿Otra cosa que te gusta hacer en casa? Sí, ver tele. Ver tele le gusta. Sí. ¿Películas? Sí, películas. Bien. Bueno, es una joven entusiasta, ustedes sabrán. Y es nuestro futuro en el tenis. ¿Cuál es tu referente? ¿A quién seguís vos? ¿A quién te gusta ver? Sí, no sé. De los balones a mí me gusta ver a Ferrer. Bien. David Ferrer, pero ¿porque es lindo o porque juega bien? No. Sí, por el juego también, pero... Ah, ¿por el juego también? Sí. O sea que es lindo. Quiso decir que es lindo, estamos de acuerdo. Bien. No, pero me gusta como la garra que ponen los partidos, la concentración que tiene y, bueno, la movilidad. Mirá, ¿cuánta sabiduría? ¿Cuánta técnica? Bueno, David Ferrer, ¿quién más te gusta? De las mujeres, sí, Bouchard, no sé, una canadiense. Sí. Me gusta porque es como... tiene un juego mucho de ataque. Sí, tiene el drive parecido a mí, ¿viste? Sí, muy parecido. ¿Viste? Muy parecido a mí el drive, sí. Muy parecido. Si tenés que hacer un identikit y contarle a la gente quién es Solana Sierra y cómo juega, ¿cómo sos? Y, no, yo soy una persona que juega al tenis, que me gusta mucho jugar al tenis, me gusta ir a los torneos y, bueno, he empezado de chiquita a jugar al tenis y, bueno, me gustaría seguir adelante con este deporte y, bueno, no sé, se va a dar. Muy bien. ¿Entrenás mucho por semana? Entreno cuatro o cinco días por la semana. Bien, ¿que es mucho para tu edad, sí? Y no tanto. No tanto. ¿El cole? El cole va bien. Hoy me entregaron los boletines. Pará, pará, pará. Esto es un dato fundamental, lo importante que nos interesa mucho. ¿Y? Y. Menos de ocho no me saqué, por suerte. ¡Vamos todavía! Ahora sí se me ha ido. ¿No es genial? Sí. Bueno, como último, ahora sí, en este identikit que queríamos hacer, ¿cuáles son tus mejores golpes? ¿Cuál es tu característica principal como player? Bueno, a mí me gusta, soy una jugadora así de ataque, que me gusta mover a la jugadora, tengo buenos golpes paralelos, también un revés cruzado bueno y ángulos cortos también. Muy bien. Muy buenos. Muy bien. ¿El topspin? ¿Cuál? El topspin. El topspin. ¿Eh? Nada, bien. ¿Todo bien el topspin? Todo bien, todo bien. Todo tranqui. Bien. Señores, el aplauso para Solana Sierra, nuestra futura tenista de la ciudad de Mar del Plata. Bueno, a seguir así, a no dejar el estudio, a seguir siendo así de educada, así de comprometida con el deporte y así de sana como es usted, Solana Sierra. Gracias por llevar tan arriba nuestro apellido. Bueno. Nada que ver, te lo juro, no es nada mío, pero es una genia. Solana Sierra. Bueno, ahora el partido que jugamos recién, esto se va a editar con todos los golpes, qué sé yo, y vamos a ganar, voy a ganar 6, 4, 6, 3, ¿está bien? Bueno, no, 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 solamente porque es como un sueño ganarte, ¿entendés? Sí. ¿Está bien? Sí.